Cambio de tema es el fin de una era para Southwest, porque la aerolínea pone fin a la política de asientos abiertos en sus vuelos, algo que habían permitido durante medio siglo. Es el mayor cambio de esta aerolínea que tiene 53 años de historia. Además, anuncia que el próximo año ofrecerá asientos más caros con más espacio para las piernas. ¿Cómo reaccionaron los pasajeros? Escuchen. Me parece bien, sí, porque es más cómodo saber dónde uno se va a sentar. Mucha gente no le gusta viajar con escala, especialmente durante la noche. Es mucho más fácil ir directo en la noche. La aerolínea dice que el 80% de sus clientes prefieren tener un asiento asignado. También la aerolínea anuncia que a partir de febrero ofrecerá vuelos durante la noche. Por eso también escuchábamos esas opiniones. Gracias. Gracias. Gracias.